Y 12 personas acusadas de trata de personas fueron detenidas tras una serie de allanamientos en el departamento de Escuintla. 21 comercios que funcionaban como bares fueron allanados por la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público en Villanueva, Escuintla y Puerto de San José. El resultado, 12 personas capturadas, entre ellas una mujer de origen nicaragüense. Según el expediente, todos conformaban una banda dedicada a la trata de personas en la modalidad de explotación sexual. Desde ayer iniciamos un despliego operativo por parte del departamento contra la trata de personas de la Policía Nacional Civil, en conjunto con la Fiscalía del Ministerio Público del mismo delito. Ahí estamos trabajando en el Puerto de San José, en el departamento de Escuintla, algún área de la ciudad capital. Y se contabilizan ya menores rescatadas, más de tres detenciones realizadas por el tema de trata de personas. Y esto es en atención al fenómeno que también es prioridad y sobre todo para seguir desarticulando este delito que es también bastante grave contra la sociedad y contra nuestra mujer guatemalteca. La investigación se derivó de una denuncia presentada en 2016 por las autoridades del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en donde se daba resguardo a dos adolescentes que lograron escapar de uno de estos bares. Las menores relataron que María Esperanza Girón Ávila, alias La Flaca, las reclutó en el Parque Central de Villanueva con el ofrecimiento de un trabajo. Sin embargo, el fin era prostituirlas por la cantidad de 125 quetzales.